¿Cómo hacer una transferencia a terceros a través del Banco Fondo Común? Primeramente debemos seleccionar el banco, Banco Fondo Común a través del buscador Una vez en la plataforma nos vamos al apartado Personas de BSC en línea Colocamos el usuario que corresponde a la persona y su clave personal Y le damos al botón Ingresar Ya dentro de la plataforma nos vamos a la posición consolidada Verificamos que contamos con los fondos para poder hacer la transferencia Y aquí nos vamos al apartado Transferencias entre cuentas En el menú que se parece del lado izquierdo de la pantalla Vamos a Transferencias a terceros en BSC Y nos despliega una barra donde vamos a ir colocando los datos De la persona a la cual vamos a transferirle O a la cual le vamos a acreditar el dinero Seleccionamos la cuenta de la cual vamos a retirar los fondos Y en ese justo momento colocamos los datos de la persona Número de cuenta, nombre del beneficiario, su número de cédula Vamos acá al número de cédula Y donde dice descripción vamos a colocar el mismo nombre del beneficiario Ya que así va a aparecer una vez se agrega los favoritos Colocamos el monto y el correo electrónico Aquí es importante destacar que el correo electrónico no es indispensable Porque no es un requisito obligatorio Podemos obviarlo Seleccionamos el concepto o el tipo de transacción Y colocamos una breve descripción de lo que vamos a pagar Acá luego de colocar esta descripción le damos a aceptar El sistema nos va a indicar en detalle lo que estamos realizando Si estamos de acuerdo con esta operación Pasamos al siguiente paso que es la verificación de esta operación A través del SMS token Le damos a generar Este SMS token es un código de verificación Que nos llega al teléfono O al número de teléfono que tenemos agregado A nuestra cuenta BFC en línea Una vez que nos haya llegado ese código Y aceptamos que nos haya llegado Ese mismo lo vamos a colocar acá Para validar la operación que estamos realizando Le damos a aceptar Y aquí se nota que se ha registrado como favorito Y ya esta transferencia estaría ejecutada Acá se nos va a desplegar el comprobante de la transacción El cual podemos imprimir Para mostrárselo a la persona a la cual le estamos haciendo la transferencia O simplemente regresamos al menú principal Y bueno amigos eso ha sido todo por el video de hoy Si te gusto compártelo, comenta y no olvides suscribirte al canal